Este 24 de octubre se celebra el 47 aniversario del Parque Nacional Corcovado. Celebramos estos avistamientos en medio de las adversidades que enfrentamos día con día y nos llena de mucha satisfacción que en los últimos tres meses se han observado dos nuevos registros de hembras jaguar, precisan en una publicación en su página en Facebook. Informaron que gracias al programa Rastreo Corcovado, que mes a mes les reportan sobre las poblaciones de felinos y otras especies de la fauna de corcovado en los últimos 10 años. En este parque nacional es donde se halla el 2.5% de la biodiversidad del mundo.